Chico si ustedes quieren hacer saludos en los próximos videos simplemente tienen que estar en el video dejar su hermosisimo like y simplemente tienen que venir a la parte de la seccion de los comentarios y poner cualquier comentario ya que ustedes pueden ver de que yo les respondo a la gran mayoria de todos ustedes y si ustedes van a comentar les puedo mandar un enorme enorme saludo así que ahora si prosigamos con el video ¡Hey! ¿Qué pasa chico? A ver si ustedes son audio que les traigo un nuevo video Este es como un nuevo video chicos Si de una nueva de una nueva si de un nuevo barranco chicos En serio esto esta super pero super mega genial chicos Simplemente lo que tenemos que ir a hacer es generar un mundo le ponemos acá de nombre por ejemplo barranco Y realmente esta la vamos a poner en creativo porque realmente para colar y todo esto vamos a ponerle esto y siempre de día ¿Vale? La semilla chicos simplemente va a ser menos mil Ahí realmente es una semilla super fácil no necesitamos crear nada y realmente ya Ahí lo dejamos esperamos a que se nos genere el mundo chicos y podríamos ver de que vamos a aparecer a la par de una isla una aldea perdón Y realmente si podemos volar chicos podemos encontrar Una semilla realmente super rara Podríamos ver que el gran barranco que hay acá El gran ¿Cómo se le dice? ¿Se le dice de otra forma? ¿Cómo se le dice de otra forma chicos? Se me olvidó el nombre ¿Cómo se le dice de otra forma? Pero realmente chicos acá podríamos ver de que realmente Acá vamos a poder encontrar un montón de materiales Podríamos ver de que encontramos desde ya un montón de repstone, un montón de lápiz azul y carbón Carbón y realmente iron y realmente chicos eso está super pero super mega genial En serio esto realmente no saben ustedes que chido está que ustedes empiecen y que encuentren directamente este tipo de cosas Realmente chicos es una de las mejores seeds que yo he encontrado actualmente Va super fluida realmente no va tan lag Pero realmente chicos eso está super pero super mega genial Una isla cual ustedes la pueden empezar Empiezan en una isla, en una aldea y terminan en una ravine En una ravine la cual es una de las mejores actualmente Acá podríamos ver de que acá tendríamos toda la aldea Y realmente está super genial ahí tiene sus cultivitos y todo Tiene bastantes entradas podríamos ver de que acá tiene un montón Es una ravine super enorme Eso sí, eso sí que ni que Es una super ravine enorme podríamos ver chicos de que acá Acá es donde como empieza y acá sigue, acá le sigue con un montón de minerales Con un montón de cosas Acá no se sorprendan si llegan a encontrar diamantes así super rápido Porque realmente yo siento que van a encontrar diamantes así Nomás entrando Y eso chicos realmente espero que ustedes Miren, miren lo que les digo, miren lo que les digo O sea what, miren A ver cuántos diamantes hay Todos ahí, tres, vale tres diamantitos Cuatro diamantes Cuatro diamantes, creo que sí Creo que solo cuatro diamantes Güey, pero aún así Imagínense empezar ya con cuatro diamantes Men Eh, sí, cuatro diamantes Pero imagínense chicos O sea, what Neta empezar ya con cuatro Ah, vale No güey, son más De acá abajo hay ¿Cuántos? Güey, son más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis What Seis diamantes Men O sea, imagínense empezar con siete Ocho, ocho diamantes No mames Imagínense empezar con ocho diamantes chicos Está súper pero súper media genial Y por mi parte Esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye